Como bien les decía, séptimas jornadas vegetalísimo, alimentación sana y en el gran hotel balneario de Puente Viesgo, sano por todos los costados, desde el exterior hasta el interior. Y estamos, como no podría ser menos, con el jefe de cocina, con Emilio García. Emilio, buenos días. Buenos días. Séptimas jornadas vegetalísimo, ¿quién nos lo iba a decir? Sí, yo ya he perdido la cuenta, pero son las séptimas, sí. Sí, efectivamente. Cuando empezaste yo recuerdo que era una apuesta a ver qué pasaba, a ver la aceptación por parte del público, pero ahora mismo es algo que ya no os podéis volver atrás. Ya lo habéis iniciado y ahora ya es de continuo la gente solicitándolo. Yo creo que de apuesta ahora ha pasado un reto, porque el cambiar las verduras, el degustar verduras distintas año a año, pues es complicado. La verdura en sí será muy simple, como el nombre lo dice, verduras, pero son complicadas. Y entonces, para nosotros es un reto un año más, vamos, como si fuera la primera vez. Del 5 de abril al 5 de mayo. Sí, aprovechando... Que siempre se prolongan. Sí, se suelen programar un poco, pero vamos, esas son las fechas más fuertes, ¿no?, del 5 de abril al 5 de mayo, que es cuando más apogeo está la verdura, ¿no? Ahora que tenemos, es una buena época de los vegetales, hablamos de la alcachofa, el guisante, la vita, la flor de calabacín, son productos ahora, pues, que están en su pleno apogeo y vamos a aprovechar a hacer unos menús, pues, con toda esa variedad de verduras. Has nombrado una que es titular habitual en la alineación tuya. Sí, la flor de calabacín, es un plato que, no sé qué tiene, la verdad que es un plato complicado, pero fantástico, sencillo a la vez, pero es tan simple, es muy vistoso, sí. Pero que la gente es el plato que más demanda, sin lugar a dudas. Y, bueno, no le puedo quitar la carta de las verduras, evidentemente. Emilio, ¿es muy difícil hacer un menú entero a base de verduras, de vegetales? Lo que es en sí de vegetales, vegetales, me está hablando comida vegetariana, no. Lo que pasa que a mí siempre me ha gustado introducir con las verduras, pues, siempre algo de pescadito, algo de carne, siempre dando prioridad a las verduras en estas jornadas, efectivamente. Una reseña. Porque aquí en Cantabria estamos muy dados a hacer muchas jornadas, de bacalao, del marisco, de los arroces, de la matanza, vamos, de infinidad de jornadas. Y yo pienso que la gente que es un poquitín, pues, retricente a las verduras, ¿no? Pues, siempre trato de, pues, llamarle la atención de esa manera, ¿no? Que no es solo verdura. Bueno, no cabe duda que si me viene un vegetariano que solo quiere verdura, pues, hay platos específicos que se pueden hacer perfectamente solo de verduras. Pero siempre le damos ese toque, distinto. Efectivamente. Y luego, siempre tenéis una atención también hacia los celíacos, esta gente que tiene diversos problemas, ¿verdad? Sí, también estamos haciendo ciertos platos para celíacos, porque, bueno, es una gente que bastante complejidad tienen en su... A ver, de lo que es la gastronomía, de su alimentación, pues, a medida de vez en cuando hay que hacer algún plato acorde para ellos, ¿no? Y sí, pueden venir a degustar, por ejemplo, la flor de calabacín, podrían llegar a degustarla. Luego, alguna crema de guisantes que tengo maravillosa, que es increíble. También, perfectamente, lleva unas harinas de garbanzos que están aderezadas justamente para eso, para celíacos, ¿no? No todos los platos, pero algunos sí. Otros llevan base de patata, llevan de queso también, la menestra de verduras, entonces es totalmente que le podía comer perfectamente un celíaco. ¿Cuántos platos son los que presentáis? Siempre suelo hacer unos 12 o 14 platos. Este año he hecho 12 más 3 postres. Vamos, como de esos 12 platos, los varío todos los días un poquitín haciendo un menú de degustación. Sería, componen de 4 platos más un cambio de sabor que hago, o bien un sorbete de violeta, un sorbete de mango, de nueces con azar. Hago unos cambios de sabor y con el postre y todo suelen ser 4, 5 o 6 platos de degustación. Y hoy, en la presentación... No es para quedarse con hambre. Eso se lo aseguro a... Es que no se queda nunca con hambre, efectivamente. Yo creo que no, vamos, toda la gente ha quedado encantada. Cuando hemos venido todos los años que llevamos viniendo a la presentación de estas jornadas, que ya son 7 años, efectivamente, yo el primer año dije, bueno, luego de aquí hay que salir a comer un bocadillo. Pero nunca he salido de aquí con hambre, efectivamente. De eso se trata, ¿no? Porque, como bien te digo, la complejidad de las verduras siempre es sinónimo de dietas, de pasar hambre, de una comida triste, ¿no? Y no tiene que ser eso, ¿no? Yo pienso que se puede disfrutar muy bien de las verduras, acompañadas, como bien te digo, o bien de carne o pesca o solas. Se puede hacer perfectamente. Y yo pienso que es un acierto, ¿no?, estas jornadas. Por ese motivo, porque la gente que no tenga ninguna duda de que no va a pasar en absoluto hambre. De eso doy yo fe. Yo creo que, yo creo que, por lo menos lo intentamos. Efectivamente. Emilio, hoy, que es el día de la presentación, ¿con qué platos nos vas a deleitar? Bueno, os voy a hacer una ensalada. Este año he introducido un poquitín, pues estuve hace poco con el tronqueo, el areo del atún rojo y tal. Y, bueno, he metido, he introducido, es una ensalada de vegetales, que va con una gelatina de remolacha, totalmente natural. Lleva un tataki de atún rojo, con una salsa de sésamo y teriyaki, que va de cereda con unos pimientos del cristal caramelizados y unos tomates confitados también caramelizados. Y va, digamos, todo en armonía, que hace una mezcla, yo creo que muy refrescante, una ensalada, a mí me parece espectacular. Luego va acompañada con unas huevas, para darle ese toque salado de huevas de salmón, y luego he hecho unas fricaciones que parecen huevas que son de tomate, saladitas, para darle ese toque salado un poquitín al mar. Buscando un poquitín lo que son las verduras y dar protagonismo a eso en concreto que he hecho. Porque de lo que tratamos es que, si quiero que esa verdura esté rica, que lo que la acompañe, la haga destacar. Eso es lo que se trata de los platos que yo trato de hacer. Y yo creo que es un plato muy completo. La gente, el cliente será el que me lo tendrá que decir. Bueno, pues yo como... Nosotros vamos a ir comentando a medida que vayamos probando los platos que hoy nos vas a presentar. Sí. Vamos a ir comentándoles. Bueno, la sopa de esparra es otro plato estrella. Este está el año pasado también, una barbaridad impresionante. ¿Por qué le he vuelto a poner? Porque ha habido gente, ya no de aquí de Cantabria, sino de Navarra, gente de fuera, que ha venido a probar ese plato. Y me dijeron que si yo era cocido en Navarro, pues no, soy cantabro. Y la gente aquí, el esparrago, no está acostumbrado a comerle natural. Es un esparrago que le doy templado, es un esparrago que está cocido a baja temperatura. Hago tres cocciones, una de manera tradicional, que es con agua y azúcar. Otra, envasado sal vacío, con un aceite de oliva virgen, que lleva un 85% de vapor y de calor. Llevan 18 minutos de cocción. Es un esparrago complicado, pero es extraordinario porque es impresionante. Tengo recuerdo del año pasado. Y luego le hago frito en tempura. Una tempura nueva que he hecho, es con una harina más suave. La hago en sifón, con una levadura de cerveza. Y luego la aderezo con un poquitín, con un nuez de macadamia, ¿no? Para darle ese crujiente que le quiero dar. A mí me parece un plato espectacular. Aquí en Cantano estamos acostumbrados a comer el esparrago en sí. Muy buenos esparragos. Sí, sí, efectivamente. Se le quita un poquitín lo que es el tallo, que es la parte más dura que tal. Y luego, cocerle con agua y sal. Y dejarle al dente. Al dente. No pasado, al dente. Y el esparrago, estamos acostumbrados a comerle aquí fríos, ¿no? Con una vinagreta. Hay que comerle templadito. Templadito. Con un chorrito de aceite de oliva virgen. A mí me parece caviar. Impresionante. Para mí es el caviar de la huerta. De la huerta, sin lugar a dudas. Pues nada, que nos vamos a ir o nos vas a contar algún plato más que quieras destacar. No, bueno, no. Yo, infinidad, bueno, puede ser un poco sorpresa para adelantando a la gente. Aparte de la flor, es una que tengo una crema de guisantes también, que va con una crema de coliflor, que va con una cigalita a la parrilla. Es un plato espectacular. ¿Ese no estuvo el año pasado? No, ese no estuvo el año pasado. Algo de guisantes y me suena. Sí, claro, yo el guisante es como cambio... No, no estuvo. Luego tengo un ravioli también de guisantes. He tenido un ravioli también de coliflor. Este año lo he hecho de guisantes. Lleva un toque de mar. Luego lleva un pastel, tengo un pastel también de berenjena y espárrago verde, que van unos espárragos verdes a la parrilla. Y un carpaccio de bogamante. Madre mía, que guisante. Así... No se está revolviendo, no se está dando un hombre que no vea. Tengo una ensalada de vegetales con fruto del mar, que está muy rica también. Que lleva borraja, lleva judía natural, escalfada y luego la llamo ceviche porque va alineada con un aceite después de escalfada y luego la uso con lima. Un cítrico. Como si fuera un cítrico, como se hacen los típicos ceviches peruanos. Bueno, pero yo lo he hecho en verdura, ¿no? Y está francamente buena. Y luego tengo hecho un arroz, un risotto, un arroz cremoso que va con bacalao, borrajas, que van al pil pil y un puré de pímitos del cristal caramelizados. O sea, eso es un adelanto de lo que podemos ver en estas jornadas. ¿Y un postre? Hay un postre que he querido hacer un poquitín nuestro, ¿no? Es muy tradicional, es un postre que es un borracho de canela. ¿Borracho de canela? Sí, que está con un orujo de aquí de la zona de Potes, que está con té del puerto. Y he hecho con ese mismo almíbar, he hecho otro helado de té del puerto, que va muy bien. Y luego le he hecho esa crema tostadita de azúcar con clara de huevo, simulando también un plato mucho de la zona. Madre mía, qué barbaridad. Y nada, bueno, pues lo demás. Que les invitamos, que vengan, que no se lo vamos a contar todo, que vengan, que lo prueben. Aquí, en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo, estas séptimas jornadas de la gastronomía sana, vegetalísimo. Pues sí, las séptimas, espero que no sean la última. Pues nada, enhorabuena, muchísimas gracias. Y adelante, que todos los años nos sorprendes con buenos platos y unas delicateses sensacionales. Espero que os guste. Desde luego que sí, yo estoy seguro. Por eso vengo todos los años. Y a los clientes de esta casa, espero que más que a nosotros. También les esperamos a ustedes, aquí en Puente Viesgo, en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo, de la mano de este gran chef, Emilio García, que cada año se estruja, se exprime el cerebro para llevarles a sus paladares exigentes los mejores platos. Les esperamos aquí en Puente Viesgo. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Venga.